Gracias, asesor de la coordinadora leonesa de adultos mayores, y nos da un grato placer y un compromiso solidario con estas gentes que hoy vienen a pedirle ayuda a nuestra coordinadora leonesa de adultos mayores. Nosotros sabemos bien de la problemática que hay en León, sabemos bien que el transporte, sabemos bien que la vivienda, que los salarios, que el trabajo, que la seguridad misma está en serios, serios, aprietos. Pero también hoy se manifiestan dos organizaciones que a través de conocimientos de CLAMA vienen a pedirle ayuda. Viene una organización de dividentes y débiles visuales a pedir su solidaridad con CLAMA para que les ayudemos en el caminar y conseguir proyectos productivos y proyectos de vida donde los municipios, donde los gobiernos municipales, estatales y federales les hagan caso. Ellos ya tienen un proyecto muy definido de trabajo y no han sido escuchados. Y también vienen los estudiantes del Tecnológico de León, en el cual orgullosamente yo estudié en la industria de la producción. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que el Tecnológico, a través de estas pláticas con estos estudiantes, está muy mal cuando era la carta de oro de la educación pública en León. Hoy hay otras escuelas públicas que los han rebasado, pero por la derecha y por la izquierda. La UTL, una de ellas, felicitamos a los estudiantes de la UTL, los felicitamos a ellos y a sus autoridades, porque han demostrado, incluso tienen premios internacionales. Y hoy vemos con gran tristeza que el Tecnológico de León ha quedado atrasado por más de 20, 30 años. Entonces, ahorita estamos en este momento exigiendo a las autoridades poner más atención. Pero sobre todo, estamos pidiéndole a la comunidad tecnológica, y aquí está clama para ayudarlos. Que no están solos, que nosotros vamos a responder a esas expectativas de solidaridad que vieron en nosotros. Y que el próximo lunes, de acuerdo a lo que ustedes nos indiquen, a lo que la comunidad estudiantil nos marque, haremos una gran movilización para pedir su pliego petitorio en caso de que las autoridades del Tecnológico no les haga caso. Nosotros ya tenemos en nuestras manos los escritos para el presidente municipal y la ayuda que le están pidiendo. Tenemos también los escritos que le están mandando a Marques Marques, gobernador de este estado.